Hola, 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 hola mi gente de que trae libas señores en el día de hoy estas riquísimas habichuelas guisadas al estilo dominicano y lo más importante que fueron guisadas por mi madre señores ustedes van a ver ahora mismo van a estar viendo como ella preparó estas riquísimas habichuelas para ella ablandar esta habichuela ya que están blanditas para ella ablandarla ella utilizó lo siguiente una bolsa de habichuelas una bolsa de habichuelas de una libra utilizó tres litros de agua un rama de apio un trozo de costilla ahumada y media libra de calabaza de aoyama como generalmente decimos en mi querida república dominicana lo puso todo a hervir y cuando este ya está más blandita pues entonces le agregó un sobrecito de lo que es azafrán también le agregó dos cucharadas como ustedes pueden ver aquí dos cucharadas de azúcar si de azúcar mi madre es genial y también le agregó tres cucharaditas de vinagre entonces aquí como ustedes pueden estar viendo este es un sofrito un sofrito especialmente de ella que lo hace ella lo quiso sofreír con un poquito de aceite y un poco y una cebolla aquí vamos a escuchar algo yo te le he hecho al sofrito sin vergüenza sin vergüenza al sofrito yo le he hecho ajo le he hecho ajigutoso de los redonditos el ajo le he hecho cilantro ancho le he hecho cilantro y le he hecho un poquito de adobobullo y lo pone todo a licuar si lo pongo todo a licuar no lo pone en la estufa solamente a licuar no 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 lo pongo en la estufa y lo guarda en la nevera o fuera de la nevera lo guarda en la nevera le he hecho vinagre para conservarlo no no para conservarlo no para que se ponga suave para licuar ok aquí ya escucharon como Aya hace su riquísimo sofrito luego entonces le agregó dos cucharadas de sofrito aquí con un poquito de aceite una cebolla y le agregó un tomate de eso que le decimos tomate barceló un tomate pequeño pero usted le puede agregar cualquiera lo pone a sofreír y cuando este esté bien sofrito entonces vamos al siguiente paso señores aquí ya le agregó dos caldos de pollo le estuvo agregando aquí y también le estuvo agregando un trozo de ají de este que le decimos ají grande usted puede utilizar ají grande puede utilizar también pimiento cualquier tipo de ají pero que sea ají dulce un ramo de cilantro también le agregó y luego vino y mezcló todo esto con las habichuelas pero como ella no bota nada ni nada se desperdicia aquí ya le estuvo agregando un poquito de la misma agua del mismo caldo de la habichuela para que se salga todo este sofrito señores esto está de maravilla la pasta de tomate esto es aproximadamente como que un cucharón ella le agregó pero esta es de la pasta que es como más más suavecito como más aguada entonces aquí miren porque mi mamá me daña mis ollas señores pero eso no se lo digan a ella porque después se pone enojadita la va a dejar hervir y después que esta hierva un rato que ya pues todos estos azones se hayan mezclado ella va a probarlo por supuesto porque eso no es así ni que así lo va a dejar hervir otro rato señores y luego pues aquí ya las habichuelas están completamente listas y ricas y es como ustedes ven miren es una habichuela usted se la puede comer con lo que usted desee y yo como no me aguanto y me encanta el sazón de mi mamá pues yo agarre aquí una fuente bien grande de habichuelas y me la estoy comiendo así pues sola porque esta definitivamente es tan felicitisima y por supuesto agayúa y todo cuento agarre el pedazo de costilla y también me lo voy a comer muchísimas gracias por ver el video y suscríbanse al canal y hasta la próxima y hasta la próxima bye bye y y y y y